A lo largo de mi vida he viajado a lugares exóticos y maravillosos como México, Francia, Italia, Inglaterra, Holanda, Punta Cana y muchos más. Y durante todas esas experiencias me he dado cuenta de que viajar se ha convertido en mi mayor pasión. Cada vez que llego a un lugar nuevo, desconocido, el entorno que encuentro me inspira a explorar y a descubrir todo aquello diferente a mi realidad aprendiendo cosas muy interesantes y útiles, como por ejemplo el concepto de cultura. Algunos por eso se sentirán incómodos delante de entornos desconocidos e incluso llegaran a desconfiar de todo aquello que desea de nuevo. Pero mi opinión son esos los momentos que hacen que te conviertas en un ser aún más social que comprende y respeta a sus iguales. Es entonces cuando nuestra burbuja crece. Sí, sí, nuestra burbuja, tú tienes una, él tiene una, la chica del final tiene una y es dentro de ella donde nos sentimos seguros. Es nuestra zona de confort. Ahí existe todo aquello que consideramos nuestro, lo que nos gusta y lo que nos disgusta, nuestras pasiones, nuestra familia y amigos, nuestras experiencias y todo aquello que sentimos. Pero, ¿qué pasa con esta burbuja cuando viajamos? Pues que crece porque abrimos nuestra zona de confort al mundo y esto nos permite aprender nuevas cosas, conocer gente diferente y descubrir realidades distintas. Gracias a los viajes que he hecho he aprendido a ponerme en el lugar de los demás, a entender otros contextos y realidades, a enriquecerme con las historias personales de otros y esto me ha ayudado a ser mejor persona y a tener una visión del mundo más humana y más conectada. Una de mis cosas favoritas cuando viajo es degustar la comida típica del lugar donde encuentro. Primero porque me encanta comer y después porque el simple hecho de herer aquello nuevo que vas a ingerir hace que por un momento te transportes a la esencia del lugar, a sus tradiciones, a su historia. Por ejemplo, cuando fui a Londres por primera vez, jamás había imaginado de lo que era el Fish and Chips y por supuesto, jamás lo había probado. Fui paseando por una calle de esta magnífica ciudad cuando lo descubrí. Entré en el establecimiento y pregunté por aquello que anunciaban como exquisito y típico el país. Mi sorpresa fue el descubrir que el Fish and Chips no era de origen inglés y que en realidad era una imitación del pescaíto frito andaluz. Sí, sí, el pescaíto frito andaluz. ¿Y cómo llegó a tierras inglesas el pescaíto frito? Llegó por unos inmigrantes judíos procedentes de España y Portugal. Los idiomas y las expresiones son una gran muestra de la diversidad cultural. Viajar a otros países y empaparte de su lengua es una gran muestra de respeto y de acercamiento al país de origen. Los saludos tales como danke, salam alekoum, namasté, nihao son una gran riqueza cultural. Yo, cuando viajo, aprendo algunas de las expresiones más comunes. ¿Por qué hacerlo? Posiblemente porque hagas que los autóctonos se acerquen más a ti y por lo tanto consigas nuevas experiencias que enriquezcan tu conocimiento de todo el mundo. A pesar de ello, es cierto que el viajar se ha convertido en un lujo y no en un esencial. Y que muchas veces tenemos que consolarnos mirando un documental sobre el país que nos gustaría visitar o leyendo un libro que hable de él para poder comprender y empatizar con otras culturas y maneras de hacer. Pero esto, esto no es muy efectivo para conocer profundamente y comprender otras realidades. Así que por este motivo, la Unión Europea está estudiando la posibilidad de ofrecer a todos los europeos que cumplan 18 años la posibilidad de viajar por toda la Unión de forma gratuita a través de un billete de tren llamado Interrail. Os imagináis viajar de Barcelona a Londres y de Londres a Berlín y de Berlín a Ámsterdam y de Ámsterdam otra vez a Barcelona. Yo ya estoy deseando que pasen 6 años para poder cumplir los 18 y coger el billete de tren. Desde mi punto de vista, creo que es una forma muy inteligente y excelente de garantizar la buena convivencia y armonía entre los países. Si eres conocedor de su lengua, de sus tradiciones, de su gastronomía, etc., serás más simpático con sus causas y esto afavorecerá al buen entendimiento de todo el mundo. Así que no infravaloréis la importancia del viajar y animaros a descubrir todo aquello que puede hacer que nuestra vida sea más rica y plena como sociedad globalizada. Desde aquí, un grito al mundo para hacer que hacer nuestras burbujas. Y no he encontrado mejor manera de hacerlo que compartiendo tal día como hoy un trozo de la mía con todos vosotros. Muchas gracias.